¡¿Quién es el cabrón?! ¡¿Quién es el cabrón?! ¡¿Quién es el cabrón?! ¡Por el estado de Guanajuato! ¡Voy, pavón! ¡Voy 500! ¡Van, van! ¡Vamos, chulo! ¡Voy, pavón! ¡Voy 500! ¡Van, van! ¡Ahí viene! ¡Ven, ven, ven! ¡¿Quién es el cabrón?! ¡¿Quién es el cabrón?! ¡¿Quién es el cabrón?! ¡¿Quién es el cabrón?! ¡El señor Avelino González! ¡Trae caballos pa' andarse topando! ¡El tritón de la cuadra Malinto! ¡Le ganó por error en las puertas! ¡Pero les gustó mucho su paso! ¡Sin llevar su postura completa! ¡Porque después les blanca al vaquero! ¡Sin esfuerzo en el corral de piedra! ¡Le pagó, castigó el Super Javi! ¡Porque le habían pesado su tiempo! ¡Su reemplazo sería la Catrina! ¡La yegua andaba en un gran momento! ¡El regalo en Dolores Hidalgo! ¡Esa tarde voló por el viento! ¡Al albañil pagaron castigo! ¡No era un buen momento pa' jugarle! ¡El corita de cuadra Malinto! ¡Al regalo quería enfrentarse! ¡Tres carreras se habían casado! ¡Le bastó una para retirarse! ¡Y se va el saludo para los hermanos González, Gilberto, Víctor Hugo... ¡Gracias! ¡Gracias!